Bueno, creo que eso también merece la reducción que cada uno haga los esfuerzos que sea posible para difundirlo en las redes, en sus contactos, porque lo necesitamos. Necesitamos que no haya también una regresión profunda como la que se ve, como la que se preanuncia y también depende de la resistencia. Ahí la resistencia es que todo el pueblo, y particularmente Carta Abierta, tiene que cumplir un papel en ese sentido. El otro tema que quiero dejar pasar... No, propongo, yo le voy a decir, pero ya que lo nombramos, propongo que la solicitada internacional con las 10 páginas de firma que tiene, sea enviada a la señora de Carta Abierta. Bueno, la compañera propone que el correo de Carta Abierta, que es una cantidad enorme que tiene, y se mande la solicitada con todas las firmas y no. A ver, bien, me alegro mucho. Para cerrar el debate que tuvimos sobre el tema de la ley y esa que se está por abordar en la ciudad, voy a leer un texto que preparé para la declaración. Buenos Aires necesita una política urbana que contenga por lo menos dos componentes esenciales. Uno, impedir que el capital inmobiliario financiero internacional continúe, como lo hacen las grandes ciudades del mundo, modelando la estructura urbana para servir al bienestar de los poderosos, usufructuando de las tierras públicas y de las tierras privadas de uso público. Dos, posibilitar la participación ciudadana en las decisiones que hacen a la convivencia social en la vida urbana. La ley del PRO quiere aprobar creando una agencia con atribuciones para enajenar las tierras privadas de uso público, como el caso del estilo federal, por ejemplo, va en la dirección contraria a lo que se necesita en nuestra ciudad. En el campo popular estamos pagando caro la carencia de una política urbana como la que demandamos. Nuestros representantes tienen ahora la oportunidad para rehacer un camino de integración con los vecinos y sumar sus votos a los 21 votos negativos que se necesitan para pagar la ley que favorece a gran capital inmobiliario. Los convocamos a iniciar ese camino oponiéndose a la ley de la agencia que impulsa el maquillaje. La responsabilidad hoy política es hacer estas votaciones de forma nominal y que cada cual se haga cargo de lo que vota. Porque no vamos a encontrar algunos curros de ellos a decir que pueden cantar a pesar de la bomba, los fusilamientos, que yo, todos con vos y levantar los dedos, que yo, basta. Que sea una votación nominal, el gran curro ahora es, ya empezó en la Cámara de Diputados el otro día, haciendo una votación a mano alzada sin identificar votantes. Eso es una estafa al pueblo argentino. Y en este caso tenemos que decir, flacos, los miembros del mes que nosotros votamos, que voten y se hagan cargo de qué carajo votan. Yo creo que esto tiene que incorporar.